¡Suscríbete! 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 ¿Dónde vas? Bueno, vamos a dejar este pequeñín Ok, ya la tenemos aquí La cabrona me quería atacar, eso es muy típico de ella A ver, bueno, déjenme acomodo mejor el metro A ver, listo, más o menos vamos a calcularle Porque no está precisamente bien estirada Pero pongámosle que si su cola queda un poquito más arriba Y aquí está su pico Pues yo le calculo unos 104 centímetros A ver, ahorita la voy a medir bien Pero bueno, más o menos ustedes pueden ver ahí, ¿no? Miren, 104 centímetros, bien estiradita Ahorita la voy a estirar bien la cola Pues para ver si es eso Más o menos 103, 104 A ver, lo voy a hacer con las dos manos para estar más seguro Listo, ya la medí bien Como pueden ver, de punta a punta son 104 centímetros Este, aquí nos alcanza a ver bien correctamente Pero ya lo hice con las dos manos Y 104 centímetros es lo que mide Y de hecho, como vean, es bien agresiva Si no tuviera la cinta, fácilmente ya me hubiera mordido Porque, pues sí, es bien agresiva, ni modo Y es que ya saben que a esta edad Ya es un poquito más difícil Lo que es estimularla a que sea un poquito más tranquila Conmigo o con cualquier persona Y, pues bueno, ni modo Yo la verdad no tengo ningún problema de que sea agresiva ¿Por qué? Porque no la voy a estar agarrando a cada rato De hecho, ahorita quiero intentar Mejorar lo mayor posible lo que es su estanque Y que prácticamente El momento que yo quiera llegar A limpiar lo que es el estanque Simplemente voy a hacer que se salga del estanque Y ya lo limpio sin ningún problema Pero ya no quiero meterle la mano después Ahorita todavía Porque todavía puedo con ella Está bastante pequeña Pero, por ejemplo A los dos metros más o menos Ya sería imposible para mí Lo que es, pues El agarrarla yo solito O, pues directamente Ya no quiero tener la necesidad de agarrarla Pues cuando ya sea más grande A ver Antes de que se rían de mis tenis Directamente eran unos tenis caros Son los Air Force No sé qué O sea, son tenis caros La verdad Pero, pues ahorita Ya los tengo hecho caca Porque prácticamente los ocupo Pues para estar aquí con los animales Sí, pues obviamente todo el tiempo me ensucio Y todo eso Podría yo usar mis botas Que son especialmente Para estar aquí en el lodo Y todo eso Pero directamente las botas No se me hacen muy cómodas Y estos tenis Pues como ya están hechos Este Es decir, ya están bastante rotos Pues ya me da igual que se ensucien Por eso los sigo usando Pero dejen No se vayan a burlar De mis tenis todos rotos Pero Pues me sirve, ¿no? Para lo que es estar aquí con los animales Quiero aclarar Que generalmente El estanque se ve bastante clarito Y es decir Yo puedo ver al cocodrilo Sin ningún problema Sin embargo Lo que no me gusta Es de que En la parte del fondo Se mantiene bastante alga Y eso es lo que no me gusta Por esa razón Voy a limpiarlo por completo otra vez De todas maneras No lo limpio cada rato Lo suelo limpiar Pues cada cierto tiempo Pues para no estarlo molestando También La última vez que lo limpie Si ya tiene un poquito Más de un mes Más o menos Porque de ahí en fuera Medio lo vacío Y le vuelvo a echar agua Pero como tal No le doy una limpieza profunda Ahora Este lugar Como pueden ver Ya me está gustando Que poco a poco Se va haciendo un poquito más de pasto Eso medio lo voy a recortar Pues para que no sea un pasto tan alto Y todo eso De ese lado Si se secó por completo Como pueden ver Le voy a echar bastante agüita por ahí Porque yo creo que esta cosa Está absorbiendo mucha agua Por esa razón El pasto Le hace un poco más difícil crecer ahí Ahora Mi plan Pues para lograr tener Lo que es este lugar Bastante limpio En un futuro Y no tener que sacar a Alfa Y cargarla O algo así Es de que Para empezar Toda esta zona La voy a tapar A modo de que en esta zona No le caiga el sol Y solamente le caiga el sol En esa área Ahora Cuando sea de día Pues Alfa seguramente Va a estar todo el tiempo En ese lugar Y mi idea En ese momento Va a ser cerrar Por completo este lugar Voy a poner como una especie De malla O algo así Yo creo que voy a mandar A hacer una A modo de que En el momento que yo quiera Que Alfa se mantenga En ese lugar Pues nada más Bajo lo que es la malla Y así ya puedo limpiar Yo acá sin ningún problema Y Alfa se puede quedar Tomando su solecito Sin ningún problema En ese lugar ¿Me entienden? Eso es lo que yo quiero hacer Y eso es seguramente Lo que vamos a hacer ¡Mendigo Alfa! ¿Qué haces espantando A las gallinas? Ya las espanto Y miren como hasta Se salieron las cabronas ¿Qué pasó Dante? Te espanto el Alfa Nos espanto literalmente Pero pues bueno Llegó el momento Vamos a agarrar Al cocodrilo pequeño Y pues vamos a llevarlo Al acuario Y pues bueno Ahorita les explico Un poco más Bueno Supers Ya estoy aquí en el acuario Y venimos A regresar A este hermoso cocodrilo Pues efectivamente Descubrimos De que este cocodrilo Pues no es un caimán De anteojos directamente Y no solo eso También descubrimos Que los papeles De legal procedencia Que me dieron Al parecer son falsos Ahora yo no culpo Que sea ilegal O al menos No tenga papeles correctos Ese simple hecho Es el que me impide El que yo me lo pueda quedar Recuerden que si es Un animalito ilegal Pues no deberían de comprarlo Porque nada más Estamos ayudando A la venta ilegal De estos animalitos Ahora posiblemente Si haya nacido En un criadero Pero al no tener El certificado El permiso Y todo eso de venta Pues eso también Lo convierte en ilegal Así que si chicos Vamos a tener que regresarlo Este pues mi idea Es avisarle a la dueña A la del acuario Y decirle pues Que cheque bien El compradora Que el que le distribuye Todos estos animalitos Pues porque Pues si le ven la cara a ella Pues obviamente no está bien Así que pues vamos a tener Que regresarlo Y pues ya que ella se encargue Pues de resolver Todo este problema Pero que les dije Yo sabía que no era Un cocodrilo moreleti Obviamente no me di cuenta Que no era un caimán Pero sabía yo Que no era un moreleti Pero como les digo Vamos a regresar A la búsqueda De un caimán de anteojos Quiero comprar ese animalito Y pues obviamente Que sea legal Y que sea correcto O si encontramos Otro cocodrilo diferente Otra especie diferente Pues también la podemos comprar Todo está en que esté Correctamente Lo que son sus papeles Y todo eso Y pues que yo pueda Brindarle el espacio Pues a futuro Ya que sea un adulto Pero pues bueno Vamos a regresar Este animalito Y pues nos despedimos de él Hasta luego chicos Pues bueno listo Ya regresamos Lo que es el cocodrilo Ya le comenté Cuál era el problema De que pues los papeles Estaban mal De que ni siquiera Era un caimán Y pues ya que ella Se encargue De contactar a la persona Que se lo vendió Y pues que le reclame Lo que es el Como es ¿no? Reclamarle Y pues aprovechando Que regresó mi dinero Pues me compré Otras cositas Por ejemplo Nos compramos este periquito Que como pueden ver Es un periquito blanco Es una hembra La verdad me gusta Bastante el color Y pues este Compré otras cositas Que ya van a estar viendo En siguientes videos Pero bueno chicos Vámonos a la casa Y pues bueno Ni modo Tendremos que buscar Otro cocodrilo Otro caimán De anteojos Mejor dicho Pues bueno Ayer instalé todo Y ya no llegué a grabar Quiero que vean Que ya le pusimos Lo que es este Una bomba más grande Como pueden ver Y esta hacía que Pues prácticamente Muchísima agua Llegue acá Como pueden ver Nada más le había puesto Ese tubo Pues para modo De que solamente Saliera el agua Por ahí Pero literalmente Se desbordaba el agua Porque como Envía tanta agua Pues no le daba abasto Un solo tubo Así que por esa razón Tuve que abrirle Ese hoyito ahí Y como pueden ver Así se ve mejor Ahora si la mantiene limpia Como pueden ver Este El único problema Es de que El alga siempre Se va a seguir haciendo Y ahora Si el agua Está tranquila En cierto punto Como pueden ver Por ejemplo Por aquí Este Vean como se quedan Como tipo piedritas ¿Por qué? Pues porque Esos tipos de cosas Están bastante tranquilas Las piedritas Y pues no se mueven No pasa nada Ahora lo que yo quiero hacer Más bien lo que tengo que hacer Para que se mantenga limpia El mayor tiempo posible Es venir prácticamente Cada dos días O si se puede diario A simplemente cepillar Con lo que es Una escoba Por ejemplo Como pueden ver Estaba hasta este nivel Más o menos el agua Y como ya tiene unos días Que lo limpie Y ayer hicimos Lo de sacar al cocodrilo Y todo eso Pues llevo varios días En el proceso De limpiarlo Pues bueno Quiero que vean Como ya se volvían Sucias de alga Eso es un proceso Bastante rápido Mientras le caiga el sol Prácticamente luego Luego se va a generar El alga Ahora lo que voy a hacer Es para que el filtro Haga bien su trabajo Voy a venir Cepillamos aquí Como pueden ver Se le va cayendo Lo que es El alga A lo que es Por así decirlo La pared Del piso Miren aquí Lo vamos quitando El alga Poco a poco Y esto va a hacer Que el agua Se vea verde Por un momento Pero Que el filtro Trabaje Ya que toda La alga Está digamos En el agua Que la vaya Limpiando Y al final Nos deje el agua Bastante limpia Y el piso También quede limpio Para que no se vea Verde No se vea feo Y pues eso Logremos así Mantener un poquito De claridad En lo que es este lugar Listo Como pueden ver Ya se ve Un poco más verde Más bien ya no se ve Ni siquiera clarita El agua Pero es porque Les digo que La estoy moviendo Ahora Que es lo que quiero hacer Yo creo que Ese filtro Bueno Ese bote También nos quedó Un poco chiquito Yo creo que vamos A comprar un bote Mucho más grande Por ejemplo De este tanto Más o menos Un bote Grandísimo Y la idea va a ser Ya empezar A llenar un poquito Más lo que es El estanque Que llegue más o menos Por aquí el agua Todo esto Y pues al tener Un poquito más de agua También vamos a tener El filtro Posiblemente lo vamos A poner acá Porque en este lugar Se va a mantener Es decir Hay más espacio Para poner algo Y o bueno No se Ya veremos Porque si pongo El filtro ahí Sería fácil Para el cocodrilo Subirse al filtro Y luego Más bien al bote Y luego salirse Así que no Yo creo que si Mejor vamos a seguir Poniéndolo ahí Voy a ponerle Una especie de base Pues para que no se vaya A caer Y la idea es Echarle un poquito Más de agua Y pues un filtro Mucho mejor Es decir Un filtro de cubeta Mucho mejor Pues para que Nos ayude mejor A lo que es El agua Que esté mucho Más clarita Y todo eso Si yo creo que Eso vamos a hacer Pero pues de momento Temporalmente Va a estar bien así Recuerden que Este lugar Lo queremos mejorar Al máximo Y pues bueno Ya estaremos viendo Que tal nos queda Pero así estaría bien Recuerden 104 centímetros Mide nuestra hermosa alfa La verdad Va creciendo ahí Más o menos Y eso que no le estoy Dando muchísima comida Pero bueno Ahora seguramente No me va a dejar salir Eso es típica De nuestra hermosa alfa Siempre se nos avienta Pero bueno Ya la molestamos un rato Así que vámonos de aquí Hush